Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues otra bola de dragón más y como os dije ya días atrás, ahora nos dice que hay 5 colores de brillantes orbes, ve a encontrarlas, ¿no? Esa es la pista que nos da hoy, básicamente es limpiar una stage del Hidden Potential, de las orbes que nos dan y bueno, pues os recomendé en su momento pues no hacer las stages del Hidden Potential hoy hasta que se activa la bola de dragón, ya está activada y bueno, si no la habéis hecho, ¿vale? O sea, mejor dicho, si ya habéis hecho la stage del Hidden Potential y se ha activado después la bola de dragón, no os preocupéis, lo podéis hacer mañana perfectamente, ¿vale? Cuando paséis el siguiente Hidden Potential, pues listo, ¿vale? Así que no hay agobio, ¿vale? No hay agobio, vamos a coger un equipo cualquiera, ¿vale? Bueno, el de fusiones porque es el primero que ha salido y bueno, potara, fusiones potara y listo, simplemente es pasarnos en esta stage, coger unas cuantas orbes que nos hacen falta y genial Vamos a intentar, digamos, maximizar las orbes, ¿vale? Lo suyo es, lo que yo recomiendo siempre es ir por el camino o del medio o del final, dependiendo de la necesidad de las orbes que tengamos, de los orbes que tengamos, si medianos o grandes Eh, ey, alarmas, estas son momentos de alarmas que me acabo de levantar y pegue al curro y nada, eh, seguimos con vos, voy a ir por el medio hoy Lo bueno del medio es que siempre hay orbes medianas y grandes, así que suele ser lo que más falta hacer porque de las pequeñas, al menos yo, voy sobrados Dejadme en general, vosotros, si tenéis más orbes pequeñas, más orbes medianas, más orbes grandes, yo la verdad es que a mí las que me sobran siempre, siempre, siempre Son las, las, las pequeñas, por algún motivo son las que me sobran, así que nada, simplemente por curiosidad, pues a ver a qué, a qué, qué os sobra a vosotros, ¿no? Realmente las stagey son relativamente fáciles, con algún equipo más o menos potentillo, pues es un one shot completamente todo Eh, a no ser que habéis con un equipo full free to play, que entonces os complica un poquito la cosa, porque creo que tenían bastante, en el fondo, no tenían, o sea, tenían bastante vida Estas, estas cosillas, eh, si no recuerdo mal, pero bueno, siempre vais con ventaja de tipo, y ya está Eh, vale, pues como veis, pues nos dan más orbes y demás, como siempre, lo típico de las stages del Hidden Potential Y, eh, mira, ahí, LS, LS siempre también viene muy bien, que LS también voy escaso, escaso Más S, ya digo, intentar coger siempre lo, lo máximo que podáis La verdad que en esta estoy teniendo suerte porque he cogido menos una, todas Y, mira, además, con dos y dos cojo la otra, perfecto Y, ya estamos, ya nos lo hemos pasado Otro L, perfecto, eh, y hace tiempo que no me daban tantas L's Y es inteligente, me viene bien, porque a ver si me sale algún, algún dupe de hoja en el R, de boya, o alguna cosa así Le puedo dar ahí todas las orbes Y si no, pues esperar, como hacemos todo el mundo, a que nos salga algún dupe de algún personaje tocho Eh, porque no, no quiero desperdiciar las orbes tampoco Mira, y ahí está, la bola de dragón, perfecto La de cinco estrellas, ya solo nos quedan dos bolas Dos días y el último deseo de Shenron Eh, pues nada, simplemente, como hacemos siempre, un repasito a todos los deseos de Shenron Que tenemos que hacer para el primer set Sabéis que tenéis que hacerlo por sets, eso sí Podéis hacerlo cuando queráis, en el orden que queráis Pero tienen que ser por los sets Primero tenéis que hacer estas, luego las siguientes y siguientes La primera sería hacer un training, ¿vale? Entrenar a cualquier personaje La siguiente, cambiar de cuesta de eventos tres veces Eh, lo que veis en la pestañita esta que hay para cambiar de uno a otro La siguiente, completar una stage con Gohan Kid en tu equipo La siguiente, pues hacer una, un, añadirte a ti mismo como friend La siguiente, ir a un scouter y darle al, vamos a ir a un scouter de los summons La siguiente, comprar, bueno, comprar, digo, pasarnos el evento de las Awakening Medals Y la siguiente, eh, digamos, picar en el banner este que hay de, de, de por unga En la zona de abajo de, de los banners donde está la home screen siempre Eh, con esto ya conseguiríamos el primer set de bolas de dragón Y bueno, después haríamos, eh, para el segundo set Eh, vamos a echar a Terlis y usamos el fast scroll Que es usar, darle a los numeritos que hay abajo básicamente de los personajes La siguiente, usar una medalla de Kami Podéis hacer una Awakening directamente Usar simplemente la medalla, aunque mejor hacer una Awakening para aprovecharlo La siguiente, hacer el revólver de los personajes Básicamente en la home screen darle la vuelta a los personajes Recuerdo hacerlo antihorario, ¿vale? En sentido antihorario Si no podéis, si no os sale, mirad el vídeo que tengo del día Eh, hacer un friend sumo la siguiente Consumir 50 de esta mina siguiente Comprar con el Babashop, ¿de acuerdo? Por trade points una vez Y por último hacer un Z-Awaken Que era un Dokkan Awakening, un Z-Awaken Que es lo que basta Eh, pues eso sería el segundo set de bolas de dragón Y el tercero, pues el que estamos haciendo actualmente, ¿vale? Que es limpiar un Dokkan Evento En cualquier dificultad valdrea, ¿vale? Luego hacer un Dokkan Awakening a cualquier carta Luego ir a Pilastrof Ayer fue entrenar en la Torre de Karin en el evento Hoy limpiar las stages, ¿vale? Y mañana, pues hacer cualquier, o sea, desbloquear cualquier nodo De cualquier personaje de Hidden Potential No abrir un camino Sino desbloquear un nodo, tal cual Y, eh, por último Sería limpiar una stage con un equipo monocolor, ¿vale? O sea, elegís un monocolor al azar Pues o monocolor agilidad O ETRTEC o físico O inteligencia Da igual que sean súper extremo mixto Simplemente que sean todos del mismo color Y nos tendrían la última mona de dragón Y como siempre digo, las Orbes, ¿no? Pues ir a por las Orbes Ir a por los Elder Kais Y luego ya, pues a vuestro gusto Sabéis que son tres deseos cada vez que se invocan O sea, que son nueve deseos en total En elegir siempre estos Se reinician los mismos deseos Así que genial Puedes elegir tesoros Ser ricos Medallas de Awakened Training Items Y Support Items, ¿vale? Puedes elegir tres de estos De esta lista Yo siempre recomiendo Estas dos siempre Orbes y Elder Kais Y luego ya, pues, decidir entre estas tres Porque las gemas verdes Se pueden farmear perfectamente Y ser rico, pues, también podemos más o menos farmearlo En el evento de Satania Larga Ya hemos conseguido esto Y pienso que renta más, a lo mejor, que otra cosilla O sea, que renta más otras cosillas, mejor dicho Pues nada, aquí los dejamos Si sabéis, dejad vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!